Me mordí a los labios, solo podré te besar Mi piel se esté besando, podré te tocar Hoy por fin esa noche estarás jugando a mí Por mirar la vanidad, el orgullo de estar afuera Esta noche sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí Por mirar la vanidad, el orgullo de estar afuera Que tus labios se entreabrieron para decirte deseo y te quiero Suelta el historio de tu pelo Desarrizé el destino sobre tu cuerpo y voy a hacer acá de a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame con tus labios, hazme tuyo de una vez Que impaciente soy de ti, de luz en soledad que siempre caí ¡Gracias! 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 Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que ahora es una niña, saben, tiene dos 17 años Es jovencita y ella es mi novia Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que ahora es una niña, saben, tiene dos 17 años Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su vivir amor Es callada, tímida e inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y se deja los daños Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si ese es el amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti De todas partes es azul ¿Cómo dice? Si en una rosa es azul De cada respirar es azul ¿Cómo te voy a invitar? ¿Cómo te voy a invitar? Si besando la cruz es azul Rezando una nación es azul ¿Cómo te voy a invitar? ¿Cómo te voy a invitar? Si te grabaste aquí en mi corazón Y de amor Por seguir de los Ángeles Azules Ok, por ahí tenemos muchas peticiones señores, señores, pero vamos a vamos a hacer ejercicio un ratito y continuamos con ustedes a unos este temita que siempre lo hemos tocado porque nos las han pedido compadre y nuevamente aquí en Temamatla 2015 ¡Suelta la ablucio! ¡Y ahí te vamos! ¡Órale, alguien se voy a! ¡Oye! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racata pochinchin el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Racata pochinchin y se sacude! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racata pochinchin el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Racata pochinchin y se sacude! Que a ti te coma, que a ti te coma, que no hay que mirar Ahí te vamos Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, la canta puichinchina y el gallo sube Echa su polvorete, la canta puichinchina y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, la canta puichinchina y el gallo sube Echa su polvorete, la canta puichinchina y se sacude Que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma 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 Baile de viejo, así bonito, fui Que a ti coma Ya verás paloma, que no hay que mirar Que a ti te coma, que no hay que mirar Que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay que mirar Que a ti te coma, que no hay que mirar Que a ti te coma Que no hay que mirar Que a ti te coma CC por Antarctica Films Argentina